El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, junto a la Delegada Municipal de Vías Públicas, Irene García, ha asistido a la llegada del nuevo vehículo que el Ayuntamiento ha adquirido para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Se trata de un camión de importantes dimensiones, de hasta 26 toneladas de peso y 22 metros cúbicos de capacidad, por el cual el consistorio, a través de fondos del presupuesto municipal, ha invertido la cantidad de 166.000 euros. Para Juan Manuel Valle es un nuevo paso dirigido a cubrir la renovación del parque móvil a disposición de este servicio público. Se trata del tercer camión de similares características adquirido en los últimos años. El primero de ellos fue en 2017, el segundo un año después y ahora este último que acaba de llegar a la localidad. Un vehículo necesario y dentro del compromiso del Gobierno Municipal de Izquierda y Progreso Izquierda Unida de ir renovando poco a poco el parque de vehículos de nuestro servicio municipal de recogida de la basura. En estos momentos ya tenemos tres vehículos con menos de, en este caso, tres años, tres años y pico. Hace un par de años adquirimos uno nuevo, este año este, hace tres años el otro y este año con carga del presupuesto del 21 volveremos a adquirir un nuevo vehículo de manera que la media de año de los vehículos que utilizamos en la recogida de basura se reduzca y demos ya de baja definitivamente los vehículos que tenemos antiguos cuando se recuperó el servicio que estaba externalizado con la empresa o con la auto de fomento hace ya unos años. Con la renovación de este parque móvil no solo se persigue a aumentar la calidad del servicio, también que los empleados municipales realicen su labor en las mejores condiciones. De manera que por un lado mejoremos la calidad del servicio que se presta en nuestro pueblo con vehículos modernos, vehículos más silenciosos, vehículos que no generen molestia en las vías públicas y que por tanto pues el servicio pues llegue al nivel que nosotros queremos, el nivel óptimo. Y por otro lado pues como es lógico también que los trabajadores de nuestro servicio de recogida de basura pues lo hagan en las mejores condiciones. Para nosotros esa es una prioridad y bueno pues estamos muy contentos. La verdad que es un vehículo, es el más grande que incorporamos al servicio de recogida de basura y un vehículo totalmente nuevo que con la vida media que tiene este tipo de vehículos pues nos va a garantizar unos buenos años y en poquito tiempo pues contaremos con un parque totalmente renovado. Para el alcalde Palacigo la limpieza de nuestras calles es objetivo estratégico del servicio municipal. Por ello anunciaba que en unos días se adquirirán en torno a 300 nuevos contenedores que aumentarán en un 30% la capacidad actual de la recogida de basura y que se sumará a las más de 300 papeleras instaladas recientemente en el municipio. Hemos visto como durante estos días se han instalado más de 300 papeleras nuevas, una adquisición que hemos hecho también con cargo al presupuesto municipal. Era necesaria y ahora pues nos va a permitir también pues ampliar con las papeleras que teníamos pues a otras zonas en las que no había y aumentamos nuestra capacidad de recogida pues de papeles. Siempre hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía como es lógico pues para que use las papeleras porque si las colocamos se hace esa inversión pública. Usarla y también cuidarla, no destrozar el mobiliario urbano. En un par de semanas o tres pues vamos a incorporar también más de 300 contenedores nuevos. Se va a aumentar en más de un 30% la capacidad actual de almacenamiento de basura a través de los contenedores. Hay hecho ya un estudio tanto en el casco urbano de los Palacios de Franca como la hospedanía de las zonas donde es necesario incrementar el número de contenedores. Valle también destacaba que es fundamental la concienciación y la participación de la ciudadanía para conseguir el objetivo de vivir en un pueblo limpio además de cuidar el mobiliario urbano. Y bueno vamos dando paso pues para tener un pueblo mucho más limpio en el que es fundamental pues la concienciación y la participación de la ciudadanía depositando pues la basura a su hora en los contenedores, dentro de los contenedores porque nos encontramos sorprendentemente todavía pues personas que tienen el contenedor y tiran la bolsa de la basura afuera. Eso es una labor de mucha paciencia, de seguir lanzando mensajes pero sobre todo que nos concienciemos en que tener un pueblo más limpio es mejor para todos por calidad de vida, para nuestros negocios, para nuestros comercios y yo estoy convencido que si todos ponemos ese granito de arena con la inversión municipal que se está haciendo en vehículos, en papeleras, en contenedores. Por último el alcalde Palacigo también recordaba que a través del plan Contigo se pretende sumar a la renovación de esta maquinaria disponible para la delegación de vías públicas dos nuevas barredoras eléctricas que igualmente van a contribuir a renovar la calidad del servicio, la conservación del medio ambiente y que podamos disfrutar todos de un pueblo más limpio.